Felipe y Daniel son idénticos. Tienen el mismo trabajo, pero su forma de hacerlo es muy diferente. Felipe a diario se enfrenta al tráfico y a la contaminación. Daniel teletrabaja, ahorra tiempo, es más productivo y más feliz. Felipe a menudo tiene problemas para concentrarse. Daniel puede trabajar desde cualquier lugar y disfruta de una mejor calidad de vida. ¡Evoluciona! ¡Tú también puedes! Con el teletrabajo, tus empleados trabajan de forma más eficiente y tu negocio ahorra en recursos. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación.